Se va a tardar, my friend, pero va a llegar, va a llegar el momento en donde tu zapato no pisa sótano y conquista cima. Va a llegar un momento en donde la aurora boreal va a tener envidia de tu luminosidad. Va a llegar un momento en donde las cúspides van a perseguirte como si fueran seguidores de un máximo potencial. Va a llegar un momento en donde vas a vestir grandeza, templanza, firmeza, integridad, magia. Vas a manifestar realidades conscientemente bellas en todo tu alrededor con tan solo tu aliento, con tan solo tu momento, con tan solo tu perdón. Se va a tardar, my friend, pero va a llegar.